La Palabra Diaria Miércoles 8 de Mayo de 2019 Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Aquel día se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la Iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro, anunciando la Buena Nueva de la Palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba en atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los himnos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios Aclamada al Señor, tierra entera Aclamada al Señor, tierra entera Tocad en honor de su nombre Cantad dignos a su gloria Decida Dios, qué temibles son tus obras Aclamada al Señor, tierra entera Que se postre ante ti la tierra entera Que se toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Venida a ver las obras de Dios Sus temibles poesas en favor de los hombres Aclamada al Señor, tierra entera Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegrémonos en él Que con su poder gobierne enteramente Aclamada al Señor, tierra entera Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús al gentío Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Pero como os he dicho Me habéis visto y no creéis Todo lo que me da el Padre vendrá a mí Y al que venga a mí No lo echaré afuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me ha enviado Esta es la voluntad del que me ha enviado Que no pierda nada de lo que me dio Sino que lo resucite En el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que todo el que ve al Hijo Y cree en él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré Y yo lo resucitaré en el último día Palabra del Señor Esta es la voluntad de mi Padre Les dijo Jesús Yo soy el pan de la vida No dijo Yo soy el pan de alimento Sino de la vida Y como todas las cosas estaban muertas Jesucristo nos da vida Por medio de sí mismo Luego es un pan No de la vida ordinaria Sino de aquella Que no concluye con la muerte Por esto añade El que venga a mí No tendrá hambre Y el que crea en mí No tendrá nunca sed No se tendrá sed ni hambre Esto es De oír la palabra de Dios Ni se cansará Ni será azotado Con sed intelectual Como sucedería Cuando no tuviera El agua del bautismo Y la santificación Por el Espíritu Santo Todo aquel A quien el Padre traiga Con el fin de que crea en mí Vendrá a mí Por medio de la fe De tal modo Que a mí se una Y a todo aquel Que venga a mí Por medio de la fe Y de las buenas acciones No lo echaré fuera Esto es Habitará conmigo En el secreto De su sabiduría limpia Y al fin lo recibiré En la perpetua Bienaventuranza Dice Todo En absoluto Para designar La plenitud De los fieles Porque estos son Los que el Padre Da al Hijo Cuando por medio De una inspiración interior Les hace creer En el Hijo Amén 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 Amén